Esa mujer acaba de encontrar su camino, esa, por eso se pasa, porque cuando uno escucha el llamado, uno no va caminando, uno va corriendo, repitamos eso, porque cuando uno escucha el llamado, uno no va caminando, uno va corriendo, amén señoras y señores, un aplauso, un aplauso, muy claro, muy claro.